Matías Aguad está en la calle, así que le vamos a consultar justamente a él este tema. Por un lado esto, ¿no? Lo que decíamos de los incrementos de los precios que se pueden llegar a venir. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con la canasta navideña? Recordemos que falta muy poquito ya para las fiestas y en los comercios ya se está empezando a pensar en este tema. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Sí, faltan exactamente 41 días para la Navidad. Y justamente este año vamos a tener una novedad con la canasta navideña ya clásica de los diciembres de todos los años. Y vamos a hablar justamente de eso con Francisco Nader, director de la Dirección de Comercio Interior. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuáles son las novedades de este año que ya se empiezan a negociar? No hay nada confirmado por ahora, pero ya hay cierto indicio de qué es lo que puede pasar. Sí, bueno, este año la realidad es que nos adelantamos con los tiempos, años anteriores, empezábamos un poco a partir del mes de diciembre, los primeros días de diciembre. Pero este año, primero por la experiencia del año pasado, que fue bastante trabajoso, llegaron precios más o menos acorde a los índices de inflación que tenemos en el país. Y ya con la experiencia del año pasado, entendemos que lo tenemos que empezar a la negociación con la Cámara de Supermercadistas con mayor tiempo. Además de eso, digamos, además del listado de cinco artículos, que ya es clásico todos los años. ¿Recordemos cuáles son, por las dudas? Es budín, garrapiñada, turrón, sidra y maní. Bien. Bueno, esos son los cinco artículos básicos que nunca deben faltar en una mesa navideña. Ahora, este año nosotros queremos ir un poquito más allá y realmente es lo que reclama la sociedad desde hace un par de años, tener algunas otras cosas, como por ejemplo fiambres, como por ejemplo pan de miga, por ejemplo alguna bebida que no sea alcohólica, estamos hablando de una gaseosa, un jugo. Bueno, queremos llegar a un listado mínimo de 10 artículos más para que, bueno, tengamos un listado de precios de referencia. Ahí ya no sería comprar los cinco artículos como canasta, sino tener el listado con un precio acordado por el mes de las fiestas. Casi como una lista de precios cuidados navideños. Sí, sí, sería algo parecido. De hecho, digamos, el listado de precios cuidados sigue vigente, pero nosotros la experiencia que nos marca, por lo menos la experiencia acá en Tucumán, es que un listado de 500, casi 550 artículos, es prácticamente imposible de cumplir porque nosotros lo seguimos controlando a los listados y hay un cumplimiento de entre un 50 y un 60%. Con lo cual hacer un listado demasiado grande tampoco, me parece que es contraproducente, entonces hacer un listado más acotado que el empresario lo pueda cumplir, la gente tenga claro cuál es ese listado y lo tenga a disposición. ¿Usted es lo que dice que hay un 50% de los productos de los precios cuidados que por ahí incrementan cuando no deberían hacerlo? No, no, no están en góndola directamente. No es que tengan un precio distinto al acordado, sino que directamente no se los encuentra. Bien. Entonces se habla de eso con la Cámara de Supermercadistas. ¿Hay algún otro diálogo más sobre fin de año? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con la inflación? ¿Qué es lo que van percibiendo ustedes? Bueno, lo que nosotros venimos percibiendo es que sabemos que hoy hemos tenido un incremento del combustible, sabemos que ya el primero de diciembre probablemente haya otro incremento, y eso ya, digamos, los empresarios, los formadores de precios, no muchas veces el supermercadista, sino el proveedor, ya por las dudas manda un aumento. Estamos, digamos, en conocimiento de que han llegado listados nuevos de entre un 8 y un 12% de aumento en productos de primera necesidad, ya antes del aumento del combustible, con lo cual seguramente vamos a tener más aumentos hasta...